Abre mi corazón Y encontrarás tu nombre, adivina mi pensamiento Y estoy pensando en ti, en mis ojos puedes leer Que yo te amo, en mis labios puedes calmar Tu sed de amor Ay mulata querida, yo quiero que seas para mi No me dejes mi vida, te juro que yo puedo morir Quédeme mi amor Quédeme mi amor Te juro que te amo Sin ti no puedo vivir Y ya no habrá más luz en mis mañanas Si tú me dejas voy a morir En mis ojos puedes leer Que yo te amo En mis labios puedes calmar Tu sed de amor Ay mulata querida, yo quiero que seas para mi No me dejes mi vida, te juro que yo puedo morir Quédeme mi amor Quédeme mi amor Te juro que te amo Sin ti no puedo vivir Y ya no habrá más luz en mis mañanas Si tú me dejas voy a morir América de Trujillo El amor es verdadero El amor nunca muere Y yo moriré primero Si es que tú no me quieres El amor es verdadero El amor nunca muere Y yo moriré primero Y yo moriré primero Y yo moriré primero Si es que tú no me quieres Abre mi corazón Y encontrarás tu nombre Adivina mi pensamiento Y estoy pensando en ti El amor es verdadero El amor nunca muere Y yo moriré primero Si es que tú no me quieres Solo quiero estar contigo Te regalo mi corazón Quiero que tú sientas mi calor Mulata mía Amame y amame otra vez El amor es verdadero Y el amor es verdadero El amor nunca muere Y yo moriré primero Si es que tú no me quieres Te juro que te amo Te amo Nunca he amado así Lo que siento por ti mi vida Es el verdadero amor No, 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 no 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 No, no No, no No, no